Tengo una historia que contarle y está buenísima. Aquí entre nos pues me encuentro con una grata, grata sorpresa, una grata visita en lo personal porque es mi amigo hace rato, desde el colegio, hace poquito. Y pues vienes aquí para que invitar a toda la gente al estreno tan deseado, tan esperado. Cuentos sin hadas. Sergio Briones, bienvenido. Muchísimas gracias, Yuli. Tú lo has dicho, somos amigos de tantos años que realmente no se me podía pasar esta entrevista contigo. Esta es la semana de estreno, sí, comenzamos desde el 2 de agosto y estamos en plena semana de estreno. Espero todo el apoyo de todos ustedes, ya que el taquillaje es muy importante, así que vamos a los cines. Bueno, sí, me gustó muchísimo la alfombra roja, puesto que cada vez y cuando estamos haciendo mejores cosas aquí en el Ecuador y se le da un poco más el valor que necesita el actor, la actriz ecuatoriana. Y ese es el propósito, ¿no? Ese es el propósito, evolucionar cada vez y cuando. Y fue esa una de las grandes razones por no haber traído gente de afuera, gente internacional que podría, como quien dice, robárseles el show cuando la gente realmente más importante es la del país. Sí, es bastante fuerte desde el punto de vista humano, ¿no? Pero es como un abre los ojos para la gente, el propósito y el objetivo de la película está, que es el de alertar a los padres acerca de los cuidados que tienen que tener con los niños, porque los niños sufren de muchos tipos de abusos, ¿no? Y hay que estar alertas, ¿no? Anda nos nombró al Ecuador como un sitio de la organización. Bueno, siempre es bienvenida a tu opinión, ¿no? Eres una persona que tiene un gran gusto por el séptimo arte, así que, ¿no? Bienvenida. No me iba a decir otra cosa, tú dices, un gran gusto por el séptimo arte. ¿Qué le pasó a ser yo? Séptimo arte. Con P. Pongámoslo de esta forma. Quiero invitar a todas las personas que me están escuchando a ir al cine a ver Cuentos sin Hadas. Primera razón, necesitamos todo el apoyo de ustedes, porque esta película pretende venderse a nivel internacional. Y la única forma que los países la puedan comprar es viendo que los números concuerdan con el éxito de la película. Es muy importante para otros países ver que los números de personas que asistieron tienen gran aceptación por esta película, porque si no, no quedaremos más que entre la frontera interna. Es así que seis países esperan Cuentos sin Hadas, como seis países esperan el taquillaje de esta película. Gracias, Sergio. Gracias a ti. Y me quedo con ella aquí entre nos. Ese país está lleno de fantasía. ¿Ese no es el de los cuentos ni perdidos? Sí. ¿Me ayudaría a usted a regresar a mi país por unos días? Lo que tú quieres escuchar es en la lengua. Gracias. Gracias. Gracias.